¿Tienen problemas con su gata? Sí. ¿Qué pasa con Ruby? Soy profesora de pilates y trabajo en casa. No es muy grande. Y me cuesta controlar a la gata. Ella me ataca, le tengo miedo, me lastima mucho. No quiero perder clientes porque pierdo dinero. ¿Perdiste clientes? Perdí uno. ¿Perdiste un cliente por su culpa? Sí. El problema no tiene tanto que ver con eso. Es más una cuestión de territorio. Estuve viendo por toda la casa y no hay juguetes. Ella no juega. ¿Ella no juega? Es el que no le gusta jugar. Jamás jugó así antes. Nunca jugó así. Fue algo increíble que, por primera vez, Heather tenía un sentimiento positivo.